Dictadura Ortega Murillo acusa a la UCA de terrorismo y ordena incautar todos sus bienes. Una jueza de Managua giró un oficio acusatorio contra la Universidad Jesuita este 15 de agosto, consumando así la confiscación de facto de la UCA y todos sus bienes materiales y económicos, después de inmovilizar sus propiedades y congelar sus cuentas bancarias. En 2022, un diputado oficialista ya había señalado al recinto de ser un centro de terrorismo. Una fuente judicial y otra ligada a la universidad confirmaron por separado el giro acusatorio que fue notificado la tarde de este martes a las autoridades del Centro Superior de Educación. A pesar del avasallamiento contra la UCA en la última semana, a través de varios correos electrónicos a su comunidad educativa, la universidad informó que estaban realizando gestiones pertinentes para superar obstáculos y contratiempos que afectan nuestro funcionamiento ordinario. De hecho, este 15 de agosto emitieron una circular referida al pago de aranceles de la primera quincena del mes corriente, ya que, tras el congelamiento de sus cuentas bancarias, surgió la incertidumbre de cómo realizar los pagos de matrículas para el ciclo lectivo que inicia este 21 de agosto. La Fiscalía de la recién reelecta Ana Julia Guido formuló la acusación, según la fuente judicial. Por ahora la querella contra los directivos de la UCA no aparece en el sistema del poder judicial. No obstante, ha sido una tónica que los casos políticos se ventilan hasta que el régimen los hace públicos. La UCA no ha dicho nada sobre su confiscación hasta el momento. Otra fuente ligada a los jesuitas dijo que fue tal el susto causado por el giro judicial, que varios directivos de la Alma Mater salieron de inmediato de Nicaragua. Hay preocupación por la salud del rector Rolando Alvarado, que padece del corazón, narró la fuente. En febrero de 2022, el diputado oficialista Wilfredo Navarro ya había señalado a la UCA de terrorista y de no estar al día con el Ministerio de Gobernación. La UCA, que es un centro de terrorismo, aún actual, de desinformación y de promoción de violencia, no está al día con el Ministerio de Gobernación. No tiene sus requisitos, aunque se les ha dado cuatro veces prórroga. Este es un golpe a la compañía de Jesús, a la Iglesia Católica, al conocimiento y al libre pensamiento. ¿Vos pensás que han perdonado que haya un monumento a Alvarito Condado en el Colegio Loyola? Nada, no perdonan, dijo a divergentes otra fuente ligada a la UCA. Los jesuitas en Nicaragua han pasado de la teología de la liberación a una teología que libera contra los Ortega-Murillo. Las justificaciones para los cierres de las universidades van desde acusaciones por lavado de dinero a la universidad hispanoamericana, u spam, falsear información, no reportar sus estados financieros y no inscribirse como agentes extranjeros. En los últimos meses, las justificaciones son que la oferta académica es inconsistente o que no tienen infraestructura adecuada. La comunidad universitaria de la UCA está integrada por más de 5.000 estudiantes y 546 docentes, según datos actualizados hasta 2021 en el Consejo Nacional de Universidades, CNU. Recuerda suscribirte, deja tu comentario y regálanos un like para seguir informando.